Oh, La Habana, no tiene comparación, que lindo su capitolio, que lindo su malecón. Es un cañón. Oh, La Habana, tiene belleza sin par, toda gente la visita y en ella se quiere quedar. Levántame, levántame eso. Oye, José Miguel, hace 16 años que estoy en La Habana, y ahora soy la primera, imagínate tú. Oye, mi hermano, yo en los noventa me colé, ya estoy colado. Alexander Abreu, buena mi hermano. Oh, La Habana, no tiene comparación, que lindo su capitolio, que lindo su malecón. Hola, el Museo de Bellas Artes es un lugar de visita obligada para residentes y visitantes de esta ciudad. Un lugar que atesora un valioso patrimonio de los artistas más destacados del país. Uno de ellos, Mariano Rodríguez, también conocido como el pintor de los gallos, ceramista e ilustrador. Pero no solo dedicó su vida al arte, sino también Mariano Rodríguez fue político. Hoy les propongo un acercamiento a través de su vida y su obra. Sean bienvenidos a Gen Habanero, un programa donde no necesitamos tu prueba de ADN para mostrarte que llevas en los genes la herencia cultural de esta ciudad. Abaneando, guitaneando, voy rumbeando. Abaneando, negociando, pego dando. Bicicleta calle abajo por el barrio Belén. José Mariano Manuel Rodríguez Álvarez nació el 24 de agosto del año 1912 en La Habana. Su madre, Amelia Álvarez Álvarez, hija de padres asturianos, fue discípula de los pintores académicos Romagnach y Menocal, lo que indiscutiblemente tiene una influencia en el futuro de su hijo. Su padre, José Mariano Rodríguez Cabrera, nació en Santa Cruz de La Palma, Islas Canarias. En 1928 ingresa en el Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana para cursar el bachillerato. Solicita su matrícula en la Escuela de Artes Plásticas de La Habana, San Alejandro, en la asignatura de Dibujo Natural y Moldeado. Al terminar el bachillerato comienza a dibujar e ingresa por segunda vez en San Alejandro. A partir del año 1936, la vida del joven José Mariano comienza a ser activa dentro del mundo del arte, pues fue designado director de la revista Ritmo. Viaja a México donde estudia con el pintor Manuel Rodríguez Lozano y con el grupo de ayudantes de Diego Rivera, la técnica de la pintura al fresco. Una vez conocida la técnica de la pintura al fresco, Mariano Rodríguez regresa a Cuba y participa entonces como instructor en el Estudio Libre para Pintores y Escultores. Ahora, ¿qué sucede un año después? Pues obtiene el tercer premio con el óleo Unidad en la Segunda Exposición Nacional de Pintura y Escultura. Hay cosas muy interesantes en la vida de Mariano Rodríguez, por ejemplo. Por esos años es cofundador de la revista artística y literaria Espuela de Plata. También forma parte del comité editor de la revista cultural Orígenes, de las más importantes en ese tiempo. Lo aprendido por el artista durante esa estancia en México, la robustez de las formas, la solidez y el volumen de las figuras se matizaría más tarde con la enseñanza de quizás lo más significativo del arte mundial. Por supuesto, todo ello se sumaría a su sentido de la aventura, elementos que vinculó a temas cubanos, pero con alcance universal, con alcance mundial. En ese tiempo, Mariano Rodríguez tocaría muchas de las constantes que se hicieron propias y reconocibles en él. ¿De qué estoy hablando? La forma en que aborda la figura femenina, la fuerza expresiva de la naturaleza y por sobre todas las cosas, el gallo. La sensualidad cromática también sería ese acento estilístico que lo va a definir más adelante, después, como uno de los principales artistas de nuestro país. Allá por la década del 40, Mariano comienza a trabajar los temas que más tarde caracterizarán su pintura. Los gallos, las frutas, alegorías tradicionales, mujeres y escenas eróticas o lúdicas del común vivir que pasan de la existencia real a una imaginaria, de la naturalidad al ámbito cultural y de presencia objetiva a subjetiva, dando una significación específica al asunto tratado. En una ocasión, el crítico y pintor Manuel López Oliva, refiriéndose a Mariano, significó En él, lo real se transforma por un proceso de apropiación estética. En realidad, para nosotros, accesible al nivel de desarrollo alcanzado por el conocimiento y la sensibilidad humana, correspondiente a particularidades del artista en determinadas relaciones. Quiero que sepan que los colores delimitarían etapas dentro de la obra de Mariano y en ocasiones serían protagonistas. Por ejemplo, a veces fue de los tierras o grises a otras tonalidades brillantes, incluso logrando un deslumbrante equilibrio de tonos que correría por toda la paleta. Colocaba el color de acuerdo con la intensidad de las sensaciones que recibía y acumulaba piel adentro, llegando a modificar la figura y la composición si se lo exigía la ordenación tonal, buscando siempre, eso sí, la proporción exacta, predominando los colores violetas en el conjunto de la obra porque, independientemente de los temas tratados en sus pinturas, ¿sabe qué? El verdadero protagonista de su obra fue el color profundo y hasta lírico. Muestra de la importancia del color en el conjunto de su obra, justamente las puede notar en estas obras que ven a mis espaldas. Paisaje con figuras de 1943 o La mujer de la sombrilla de 1942. Sobre la vida y obra de Mariano Rodríguez, ya saben que fue ceramista e ilustrador cubano, hemos estado conociendo en nuestro programa Gen Habanero. Pero ahora les propongo conversar con Pedro Cobas, es licenciado en Historia del Arte, curador del Museo de Arte Cubano aquí en nuestra capital, un conocedor de la obra de Mariano Rodríguez. Nos va a hablar sobre esta obra llamada El Gallo Amarillo y también de todas las actividades que se realizan con motivo del natalicio del artista. Vamos a escucharlo y bienvenido a Gen Habanero. Mariano Rodríguez es uno de los grandes pintores de la generación de los años 40. La promoción de los años 40 dio figuras emblemáticas a la plástica cubana y una de ellas es Mariano. Él llega a su plena madurez en el año 1941 cuando comienza a trabajar el tema del gallo y realiza en 1941 El Gallo Pintado, que es una obra emblemática del artista, una de las obras fundamentales de este creador, en donde la cubanía está presente, porque para Mariano el gallo era un emblema de cubanía, de virilidad, de fuerza. Todo eso simboliza el gallo para Mariano. En el año 1942 realiza otro gallo, también emblemático, que está en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. O sea que la pintura de Mariano trasciende a las fronteras de Cuba y se extiende a Estados Unidos. Él es un artista que trabajó distintos temas en los años 40. El tema femenino fue muy trabajado por él, los interiores domésticos, donde aparecían las mujeres en espacios cerrados. Era un poco característica de la pintura de la época, el llamado intimismo de la pintura de los años 40, que estaba muy vinculada con el Grupo Orígenes y con Lezama Lima, que va a ser una de las presencias fundamentales en la obra de Mariano y en la vida de Mariano. Después, ya en los años siguientes, él realiza una obra de gran importancia con el tema de las naturalezas muertas, hacia el año 47, el paisaje de Casablanca es del año 46, otra obra emblemática. Y aquí a mis espaldas tenemos un gallo excepcional. Es el gallo amarillo realizado por Mariano Rodríguez en el año 1956, que él gana premio en el Salón Nacional de Pintura por este gallo, que ya marca la evolución de Mariano Rodríguez hacia la abstracción. O sea, ya en esta figura se puede observar cómo la forma del bumerán es la esencial para conformar la morfología de la figura. En este año 2022 se cumple el 110 aniversario del natalicio de Mariano Rodríguez. Es un momento excepcional para recordarlo y para tenerlo presente, ya que su legado está vivo, está presente en su pintura, tanto en estos momentos como en el futuro, porque es una obra imperecedera, es una obra que no solamente tiene un carácter nacional, sino es universal por los temas que trata y la forma en que los trata. Desde el inicio del programa les dije que no solo el arte distinguió la vida de Mariano Rodríguez, también desde muy temprano estuvo vinculado, estuvo ligado a la política, defendiendo a Cuba por su convicción de revolucionario. Deben saber que ocupó cargos de dirección en las distintas revistas de instituciones culturales para las que trabajó. Además, recibió la orden Félix Varela de primer grado. Esta es la máxima condecoración que el Consejo de Estado de nuestro país otorga a personalidades de la cultura. Hay otros detalles interesantes de la vida de Mariano Rodríguez. Por ejemplo, fue elegido diputado a la Asamblea Nacional. También presidió el encuentro de intelectuales por la soberanía de los pueblos de nuestra América. Y en el año 1989 recibe el título de Doctor Honoris Causa en Arte del Instituto Superior de Arte y la medalla Aide Santa María. Por último, fallece en La Habana el 26 de mayo del año 1990. Como ven, muy extensa la vida y obra de Mariano Rodríguez. Como para lograr recorrerla en su totalidad, este ha sido tan solo un acercamiento a la vida del artista. La próxima semana regresa a descubrir tu gen habanero, el programa donde llevas La Habana dentro de ti. La Habana no tiene comparación, que lindo su capitolio, que lindo su malecón. ¡Es un cañón! La Habana tiene belleza sin par, toda aquel que la visita y que ya se quiere quedar.